Nancy Pérez para conversar con ustedes acerca de la pedofilia que es cuando los adultos se quieren acostar o acosar a tus hijos. El abuso sexual afecta a miles de niños cada año y en la gran mayoría de los casos, los agresores son personas que ellos conocen y en las que confían, por lo que muchas veces se hace tan difícil prevenirlos de este tipo de ataques. Hola Nancy querida. Qué bueno estar aquí contigo otra vez en A Tu Salud. Qué bueno y con este tema Nancy que quería conversar contigo, porque yo estoy muy alarmada, porque a veces esos casos no salen tanto en periódico, pero si uno lo oye día a día, de más de que se acercan a uno, que se acercan a ti, hablando de que sus hijos o sus hijos fueron violadas y muchas de ellas, y muchos de ellos no saben que sus hijos están siendo violentados por un abusador llamado pedófilo. Sí, mira lo que pasa. Los pedófilos se creen que es un agente de un sombrero, que es un extraño. No, generalmente son personas muy cercanas a la familia, pueden ser padratos, tíos, abuelos o vecinos. Alguien que tenga una conexión cercana con el niño son personas que tienen como una sangre liviana para los niños, porque es la forma de ellos seducirlos. Entonces, hay mucha discusión de lo que es un pedófilo y lo que es un pediatra y todas esas cosas, pero para mí todos son igual de dañinos, porque se piensa que si no hay una violación de introducción de algún miembro o algo, no es tan dañino, no es así. Cuando el niño es abusado, porque es un abuso sexual, es una persona que le lleva por encima de los 5 años a un niño menor donde está abusando de su confianza y de su inocencia, y en vez de cuidarlo lo que hace es que tiene una relación no sana, el cual la cera la autoestima del niño. Yo he visto muchos hombres, muchas mujeres muy adultas que han sido objeto de violación o de abuso sexual cuando niños, por pedófilo, ya sea mujer o hombre, porque lo hay de los dos. Es más común que sean los hombres, pero también hay mujeres que abusan de los niños. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién se acerca a sus hijos, enseñarle a ellos desde muy temprano cuáles son sus partes privadas y qué se debe tocar y qué no se debe tocar, porque el pedófilo puede estar ahí dentro del hogar. Y si usted advierte al niño y tiene una buena comunicación con él, él puede decirle lo que le está pasando, porque generalmente los niños no dicen nada porque el pedófilo lo amenaza y sabe que puede ser presa fácil. Tú sabes que yo tenía aquí en mi iPad, decía que el pedófilo puede limitarse a desnudar al niño y a mirarlo, a exhibirse, a masturbarse en su presencia, a tocarlo con delicadeza y a acariciarlo. Puede convencer al niño para que a su vez lo toque y así sucesivamente, como tú estás diciendo. O sea, empieza por seducción y entonces el niño se siente acariciado, siente que no está... Y se siente bien. Se siente bien. Y el niño es inocente porque, señores, el toque de cualquiera de las partes erógenas del ser humano, sea niño o sea adulto, es placentero. Si el niño no sabe cuál es un toque bueno y un toque malo, cuáles son sus partes privadas y que nadie debe tocarlo, el niño va a dejar que el pedófilo lo toque y generalmente te estoy hablando que son personas que le dan prebenda, que le dedican tiempo, que son amorosos, cariñosos y el niño lo quiere. No son gente aislada, no es un extraño que viene porque hay violadores que son ya violentos, ya eso es de otra categoría, pero ¿cuánta gente hay en la casa, hermanitos, mayores, tíos, abuelos, primos, que abusan, que en vez de cuidar ese hermanito menor, lo que hacen es que abusan de ello. Y ¿saben una cosa? Los niños tienden a que cuando esa persona es agradable con ellos y le dedica tiempo y lo valora a identificarse y quiere estar en esa cercanía porque todo el niño quiere ser el centro de la atención. Y cuando va creciendo que sabe que lo estaban abusando y entonces empiezan los traumas grandes. Claro que sí, porque el niño que ha abusado, no importa que no haya tenido relación sexual, pero el niño que vio que en una parte de su vida él fue tocado o su cuerpo fue exhibido o tuvo que hacer algún acto indocoroso con el pedófilo, se va a sentir sucio, se va a sentir no digno. Hemos visto muchas personas con comportamientos sexuales muy malos después de grandes y cuando vamos a buscar a ver qué es lo que está pasando con esa persona fue que fueron abusados y que eso se cayó, que tienen 20 años, 25 años con ese secreto y ellos también pueden convertirse en pedófilos cuando estén en grandes. Tú sabes, Nancy, que nosotros acostumbramos a algunos padres a que somos muy cariñosos con nuestros hijos, ¿verdad? Y queremos que nuestros hijos también sean cariñosos con muchos adultos y a veces lo queremos obligar. Yo recuerdo que una nietecita mía, de mi hija de crianza, llegó, yo necesitaba una tía y yo le digo, y ella me saluda con un beso, y yo le digo, pero darle un beso a esa tía, ella no quería. Y se puso a llorar. Y después, ella es una tía, y después me dijo, yo no la conozco. Y yo dije, pero es verdad, o sea, yo fui la que actué mal, porque en verdad ella no la conoce, yo no puedo obligarla a ella a que salude a alguien que no conoce. Y eso está bien, porque a ella le están dando una educación en su casa, de que no se deje tocar, de que no tiene que besar, ni hacer mandado de gente que no conoce. Entonces nosotros tenemos la mala costumbre de decir, tú tienes que respetar al adulto, pero sin ponerle límite. Claro, yo tengo una nietecita que tiene dos años y medio, y ella dice, respeta mi cuerpo, respeta mi cuerpo, esta es mi parte privada. Y a mí me fascina eso, porque yo sé que cuando los niños son así, que pueden decir y expresar, entonces eso quiere decir que cualquiera persona que se le acerque con malintención, ellos lo van a decir, porque se le ha educado. Y es tan dañino que abusen al hombre como a las mujeres, conozco muchas personas con tendencias homosexuales, porque fueron objeto de una violación o abuso sexual de un pedófilo. Sí, porque a veces cuando uno oye la palabra violación, cree que fue a la mala que le dio golpe. Entonces, no, te están violando, te están violando tus derechos, te están violando tus derechos de niño, de niña, ¿entiendes? O sea, están traspasando las reglas morales. Mira, una niña o un niño de 10 años con uno de 15 años, si ese niño de 15 años comienza a seducir a esa niña, ya es un acto de abuso sexual. Exactamente. Pero aquí no se reconoce, tú viste que los otros días habló de un diputado, de que se llevó a una niña, y él dice que eso no es nada porque su papá lo hacía. Pero óyeme, si esos son los que están dirigiendo nuestro país, ¿dónde vamos a llegar? Tú sabes que este tema, cuando siempre lo quería tratar, y me surgió, porque yo vi a alguien, un señor español, un caballero español, que incluso la familia de los niños que la abusaba, lo fueron a buscar al aeropuerto cuando vino de España, y entonces lo empezaron a seguir, el famoso caso, el famoso caso, que eso es indignante, y lo encontraron ahí per se con dos hermanitos en el hotel. Luego lo sometieron. Pero lo grande del caso es que una jueza le dio la libertad. Y el tipo yo creo que hasta salió de aquí. Tú sabes lo que es eso. ¿Cuál es el ejemplo? Mira, eso es increíble. En mayo, aquí se hizo el primer encuentro del UNICEF con la Secretaría de Turismo, la Policía, muchísimas instituciones, la Fiscalía, que tienen que ver para erradicar el turismo sexual en República Dominicana. Exactamente. Yo sé que ese señor lo descubrieron porque eso se está entrenando al personal de los hoteles. ¿Y los padres recibían dinero? Pero en este caso, mira, la jueza debe ser investigada y destituida, porque eso fue el que seguramente cogió dinero. Espera que no te fue el nombre aquí. Los padres deben de ser encarcelados. Ah, mira la imagen ahí de ese simple encuentro. Los padres deben de ser encarcelados, porque eso es abuso, eso es negligencia de los padres, y eso le cabe cáncer. Yo creo que está por ahí como se llama la jueza, también deberían destituirla. Y aparte de eso, ese señor se dio, lo dejaron libre. Y aún encontrándole un infragante delito, mira, eso no tiene perdón de Dios. Yo tengo por ahí una imagen que dice, Nancy, ¿cómo tú puedes ayudar a que tus hijos entiendan, pequeñitos? No sé si Pilar lo tiene ahí, donde dice que hay que hablar con las niñas y los niños de la existencia de abusos sexuales, y cómo se producen, como por edad. Hay que tener mucho cuidado. Mira, yo quiero mencionar un caso rápidamente, que conozco yo de cerca también, conozco de cerca, y es de una madre que permitía que su niña se fuera a casa de la vecina. La niña tenía 5 años y la vecina 14 o 13. Y esa vecinita seducía a la niña para que le hiciera sexo oral. O sea, es una pedófila. Y la madre no lo sabía, ella la peinaba. Y cuando la niña le dice, le dice a la mamá lo que le está pasando, la madre se lo era armada, la tuvo que llevar al médico, al psicólogo. Y esa niña, oye, no es tan fácil que olviden todo eso. Entonces vamos a ver lo que tienen en pantalla, por favor, Pilar, para que podamos leer junto con nuestro amigo televidente, que veamos eso. Sí, mira, mira, Oceania, es importante que los padres tengan conciencia de que no hay dinero en el mundo que valga, cómo afecta la secuela que deja en el abuso, en el niño, porque es que se desintegra su personalidad. Y muchas veces esos niños sufren y toda la vida van a cargar ese peso por venderlo, por dinero, por salir de una situación. Mira cómo dice ahí, cómo identificar a un pedófilo y qué hacer para venir a un ataque. Bueno, cuidarse, porque tú no lo puedes identificar fácil, porque son gente que están contigo, muchachita, muchachito, muchachos que son con inclinaciones sexuales, gay o lesbianas, que no todos son abusadores, pero hay muchos abusadores. Hablar con los niños, como dice, y la niña, y señales que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo, nadie debe tocarlo o mirarlo de una forma desagradable, puede negarse, o sea, ella puede negarse a eso. No permitir que cuando se estén bañando, hay muchachitos que le abren hoyitos y cortinan muchachitas, esos muchachitos van creciendo frescos y pedófilos, eso hay que erradicarlo. Si alguien mira o toca en forma que no le gusta, deben, oye, estamos hablando con los niños que ven el programa, si alguien te está mirando tu cuerpo y te toca de una manera que tú sabes que no es debido, díselo a tu mamá, y es mentira que él te va a matar ni nada de eso, vaya y dígaselo a su papá o a su mamá, de que ese vecino, de que ese primito, de que ese amigo de su papá lo está tocando. Pero lo más importante de todo, Sanía, es que si su hijo le dice que ha tenido un toque no saludable, que le han hecho cualquier cosa, créale, ¿sabe por qué? Porque lo más triste es que muchas veces los niños le dicen a la madre o a alguien cercano, mira, a mí me están tocando así, me están haciendo esto, y la madre piensa que no y se niega a darle cabida, que eso es verdad, y tomar acción, por miedo a que si el padre se van a quedar sin sustento, ¿para qué va a pasar de perder el marido? Por miedo social y que no importa, la salud emocional y física de su hijo vale más que cualquier escándalo que pueda pasar. Yo quisiera también que producción pusiera el plan de prevención de acuerdo a la edad, para que podamos leerlo y así tú puedas hablar un poquito, el plan de prevención de acuerdo a la edad que dice, que a los 18 meses enseña a su niño los nombres apropiados de las partes del cuerpo. Claro que sí, con su nombre, la vulva, el pene, los glúteos, o sea que nada de él y que bobolita y nada de eso, sino porque así como usted nombra las manos y la cara, usted no tiene vergüenza, pues tampoco debe de darle vergüenza de decir cuáles son los órganos sexuales por su nombre. Dice que de 3 a 5 años enseña a su niño, a sus niñas, las partes privadas del cuerpo y a decir no a cualquier oferta sexual y dele respuestas directas a sus preguntas acerca del sexo, claro, como debe entender un niño. De acuerdo a la edad, porque no se le puede decir una respuesta como a un niño de 12 años a uno de 5. Exactamente. Pero sí, siempre satisfacerle su necesidad y curiosidad. Y también decirle que su cuerpo es un templo y que nadie tiene derecho a tocarlo ni a abusar de él. Hay niños que son de 5, 8 años y aquí dice, explíquenle la seguridad de lejos de casa, la diferencia entre un cariño bueno y un cariño malo, aliente a su hijo o a su hija a hablar acerca de experiencias que le hayan dado miedo. Eso es importante. También a mí me gusta mucho jugar muñeca. Con los muñecos uno comienza a oír los personajes o ponerlos a dibujar porque los niños en los juegos dicen lo que está pasando. Y si usted ve que su niño tiene algún comportamiento como que toca con morbosidad, hay que ver qué está pasando porque el niño aprende con lo que ve. Un niño que está tocando a otro morbosamente porque le están tocando a él morbosamente. Bueno, tiene que los niños de 8 a 12 años enseñen de seguridad personal, expliquen las reglas de conducta sexual aceptadas por la familia y de 13 a 18 años destaquen la seguridad personal y explíquenle lo que es una violación, las enfermedades sexuales y el embarazo indeseado. Fíjate cómo desde los 18 meses tú en términos que pueden entender ellos, tú le puedes ir hablando a los niños. Si tú crees que tú no puedes hacerlo, puedes ayudarte entonces como una persona como tú que eres psicóloga. Sí, y también hay muchos libros buenos, pero no es esos libros de pornografía, sino el libro por especialistas, donde te dice ahí inclusive enciclopedia de cómo educar a los padres, educación para los padres sexual, para que se la apliquen a los niños. Es muy importante que uno tenga...